Alexa, prende Total Play. Con Total Play TV no ves televisión, la vives. Sientes como si estuvieras en medio de la acción. Alexa, pon música rock. Sonido que no parece que sale de una bocina, sino de mil. Y además, permite conectarte con los dispositivos inteligentes compatibles de tu casa. El poder del Wi-Fi 6. Todo esto incluido con el paquete de 100 megas. Vive tus sentidos con Total Play TV. Vive la experiencia Total Play. ¡Gracias!